buenos días son las casi las 7 y estamos a sábado hoy toca rodar un poquito me venía a hacer ya que hemos venido a hablar de cosas de dron y tal como iba a correr un poquito por aquí por esta zona ya la echamos de menos y vamos a correr la media maratón de trail de santonio ya que vendremos a hacer la maratón en octubre que es la maratón de casa además también hace parte de la copa españa es por hg y vamos a correr un poquito hace calor así que vamos a disfrutar que el lunes estamos en rusia venga vamos son ofisiones 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 Llevamos 12 kilómetros con 650 positivos. Qué calor, vaya pájara. Es hundido, si toca volver. Madre mía. La vista merece la pena, tío. Camp no, no. El entreno finiquitado. 20 kilómetros con 700 positivos. Nivel técnico medio-alto. Y ese circuito de la media maratón, trae el de aquí de Ibiza, que será este año en Bernato de Baleares. Que no haremos, porque no traemos la maratón. Por primera vez. Y el calor me ha matado. Meando amarillo. Diciendo, madre mía, me está pidiendo el cuerpo líquido. Vaya pájara. Así que nada, nos vamos para casa. Estoy reventado. Vamos. Buenos días. Estamos a domingo. 7 de la mañana. Y encima de la bici. Ayer, como viste, estuvimos entrenando. Vaya pájara, vaya entrenaco. Dos horitas. Eso es casi 20 kilómetros. 700 positivos, disfrutando. Técnico, con mucho calor. Y ahora vamos a hacer esas dos horitas de bici. Que luego tenemos que hacer cosillas con el drone, que tenemos también sorpresillas. Luego trabajamos toda la tarde-noche. Y mañana, debiendo solo un par de horas, vamos ya para Rusia. Así que vamos a darle caña. Que el momento que está grabando, Javi, se me ha ido. Buenos días. Son las seis y pico de la mañana. Y ya empieza el viaje hacia Rusia. Dirección Barcelona. Primera parada. ¿Qué te ha dicho? Muy bien. Cuesta, cuesta ir a la mañana. ¿Pero se nota, no, el trabajo de aclimatación y demás? Supongo que sí. Claro, si como tampoco lo pruebas desde abajo, tampoco sabes cuándo sabe. Pero sí, yo creo que sí. Sobre nosotros el problema lo tenemos más arriba, ¿sabes? Cuanto más arriba, más... Lo tenemos ahí. Bueno. A seguir. ¿Cuántos estamos? ¿Tienes algo por ahí, datos? Sí. ¿Algún dato por ahí? 4.500. Sí. Vamos a darle la... 700 positivos. Y ahora te lo digo, sí. Y... No, no, no. No, 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 no. 50 metros. Para hacer historia, ¿cómo estás? Con un globo brutal. Ven, ven, ven. Ven, ven. Venga, que subimos, no jodas. Voy a acostar, ¿eh? Llevo un culo, loco. Siéntate, te voy a dar un gel de los míos, anda. Hostia, bicho. Santa, más fresco, ¿eh? Siéntate, anda. Túmbate, túmbate. Relájate, come, bebe. Venga, Cristian, queremos ver el penalti. No, no vale tocar los árboles, por favor, ¿eh? Suscríbete. Uy, 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 ¿estás bien? ¿Estás bien? Frena, frena, frena. ¿Estás bien? Qué cabrón. Qué cabrón, tío. El auténtico perro negro. Eh, Feli, no te voy a bajar con ritmo, cabrón. Que te la quiero devolver, vamos. Cuidado, ay, no lo he grabado. Joder. ¿Qué vamos a hacer hoy? Eh, conseguir muchas visitas en YouTube. Dale un like. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!